Vamos a estudiar y aplicar la estática a este robot que tiene dos grados de libertad y que se mueve en el plano de proyección. Vemos que este robot se caracteriza por tener un eslabón cuya distancia, según los parámetros de Ney Hattenberg, es a sub 1. Y el segundo eslabón, que coincide que es el efector terminal o la garra, tiene una distancia que coincide con el parámetro de Ney Hattenberg a sub 2. Hemos colocado obviamente las dos articulaciones, Tita 1, que permite el giro del primer eslabón con respecto a la tierra fija, y la articulación 2, que lo que hace es girar el eslabón 2 con respecto al eslabón 1. También hemos colocado los sistemas de referencia, por un lado el sistema de referencia fijo, ligado a la tierra, el sistema de referencia absoluto x0 y 0, y luego el sistema de referencia x1 y 1, ligado al movimiento del primer eslabón, y el sistema de referencia x2 y 2, asociado al movimiento del eslabón 2, el efector terminal. También vemos que todos estos tres sistemas de referencia, al igual que los parámetros, se han denominado y definido según la nomenclatura de Ney Hattenberg. Y también se han colocado, para calcular la estática, los centros de masas, el centro de masas 1, que vamos a denominar de forma simplificada C sub 1, justamente a la mitad de la distancia A sub 1 medios del eslabón A sub 1. Lo mismo hemos hecho con el centro de masas C sub M2, C de M2, que por simplificar le hemos llamado C sub 2, y que se ha colocado justo a la mitad de la distancia A sub 2 medios. Y dado que estamos utilizando la nomenclatura de Ney Hattenberg, también ya aquí hemos descrito las matrices de cambio de orientación que hay entre los sistemas de referencia, el 1 con respecto al 0, dado que está girando en un plano, en el plano de la figura, en el plano de proyección, está girando en torno a un eje perpendicular a dicho plano, la tercera fila, tercera columna es 0, 0, 1, y la submatriz, como hemos visto en vídeos anteriores, es coseno menos seno, coseno tita 1 menos seno tita 1, seno tita 1, coseno tita 1. La matriz de cambio de orientación que describe la orientación de la referencia 2 con respecto a la referencia 1, a medida que gira la variable tita 2, es o tiene la misma estructura que en el caso anterior. Coseno tita 2 menos seno tita 2, 0, seno tita 2, coseno tita 2, 0, 0, 0, 1. Y lo mismo hay que decir que tienen la referencia 2 con respecto a la referencia 0, A medida que giran las dos articulaciones, tita 1 y tita 2, pues tiene una matriz que va a ser coseno de tita 1 más tita 2, menos seno tita 1 más tita 2, 0, y la segunda fila va a ser seno tita 1 más tita 2, coseno tita 1 más tita 2, 0, y tercera fila 0, 0, 1. Como siempre, utilizando una nomenclatura muy simplificada. Hemos colocado también las fuerzas debidas a la gravedad y en este caso vamos a suponer que el estudio de este robot lo vamos a realizar suponiendo que se mueve en un plano paralelo al suelo. Por lo tanto, los vectores de gravedad van a ir perpendicular al plano de movimiento. Y en este caso, suponiendo que el plano en proyección es el plano del suelo, pues irán el vector de gravedad apuntar hacia adentro, es decir, por eso hemos descrito aquí una flecha, y su valor va a ser m sub 1 por el vector de gravedad. El vector de la gravedad para el eslabón 2 se coloca igual que en el caso anterior, en el centro de masas c sub 2, y la dirección, dado que se mueve en un plano horizontal, en un plano paralelo al suelo, pues va a ir hacia adentro, hacia adentro, de ahí la flecha, y su valor m sub 2 por la gravedad. Para calcular la estática vamos a describir el planteamiento, y para ello el dato que nos deben proporcionar, el dato que nos van a proporcionar de alguna forma, pues va a ser la fuerza que aplicamos sobre el exterior, F sub 2, 3, vamos a adivinarla así, fuerza que ejerce la pinza 2 a la carga 3 o al exterior, y vamos a suponer también que nos dan un par, un par de giro, nu sub 2, 3, este va a ser el par que el eslabón 2 aplica al exterior o la carga 3. Estos datos los vamos a dar, estos datos son datos conocidos y será. Fuerza que el eslabón 2 ejerce sobre la carga 3, vamos a suponer que ese dato es conocido y es constante proyectado en la base 2, y vamos a suponer que estamos aplicando fuerzas de magnitud Fx, Fx, Fy, y no ejercemos fuerza en el eje Z. Y por simplificar el problema, vamos a suponer que el par de giro que desde la pinza aplicamos a la carga, en el proyectan a base 2, bueno, vamos a suponer que es 0 en las tres componentes, por simplificar bastante la resolución del problema estático. Vamos ahora a calcular los vectores de gravedad, en este caso el vector de gravedad que nos han dado como dato. Los datos de partida van a ser estos. El resto de datos que voy a poner a continuación son datos que ya obtenemos a partir del dibujo. ¿Cuánto vale la gravedad? Pues la gravedad en este caso, vamos a dibujarla aquí, la gravedad proyectada en la base 0, va a ser, dado que se va a proyectar toda la magnitud de 9,8 en el eje perpendicular al plano de proyección, pues tendremos 0 en el eje X, 0 en el eje Y, pero en el eje Z, dado que la gravedad va a ir hacia abajo, mientras que el eje Z, 0 apunta hacia afuera, pues el valor va a ser menos 9,8. Vamos a poner menos G, sabiendo que G en nuestro caso es 9,8 metros partido por segundo cuadrado. ¿Qué más vamos a necesitar calcular? Pues vamos a necesitar calcular, aparte del vector de gravedad, vamos a necesitar calcular los vectores de posición relativos. Vamos a necesitar calcular el vector de posición relativo que hay desde el origen O sub 0 al centro de más A1. A la hora de aplicar momentos, este vector, que va desde el origen O sub 0 al centro de más A1, R sub O sub 0, C sub 1, punto inicial y punto final, vamos a ver que este vector tiene justo desde aquí hasta aquí la magnitud va a ser A sub 1 medios y va a ser constante en la base 1. Vamos a denominarlo desde 0 hasta C sub 1, proyectado en la base 1, va a tener magnitud A sub 1 medios en el eje X y 0 en el eje Y y 0 en el eje Z. Dado que el centro de más A justamente está a la mitad de la distancia de ese eslabón. Lo mismo le va a pasar al punto o al vector que va desde el origen O sub 1 al centro de más A2. Va a ser constante desde aquí hasta aquí. Esta distancia va a ser constante proyectada en el eje X2. Si proyectamos en la base 2 y por simplificar, vamos a denominar ese vector desde el origen 1, centro de más A2. Proyecta en la base 2. Vamos a ver que esa distancia hemos dicho que es A sub 2 medios 0 y 0. De aquí hasta aquí justamente tendremos también si de aquí del centro de más A al origen A sub 2 hay una distancia A sub 2 medios pues de aquí hasta aquí lo mismo hay la misma distancia A sub 2 medios. Necesitamos también calcular el vector relativo que va desde el origen O sub 0 a O sub 1 vector que es constante en la base 1 que por simplificar vamos a utilizar la nomenclatura R sub 0,1. Proyectado en la base 1 es decir, desde el origen O sub 0 al origen O sub 1 proyectado en el eje X1 esa es la distancia propia del eslabón 1 a su 1. en el eje X 0 y 0 en el eje Y y en el eje Z. Y lo mismo tendremos el vector de posición relativo que va desde el origen O sub 1 al origen O sub 2. Bueno, el caso anterior era un vector de posición absoluto dado que el origen era el origen absoluto pero este segundo sí que es relativo porque el origen de ese vector es un origen de una referencia relativa pues el origen de la referencia relativa O1 hasta O2 ese vector relativo va a ser constante proyectada en la base 2 y su valor va a ser A sub 2 en la distancia X. Por simplificar vamos a utilizar la nomenclatura R sub 1,2 proyectada en la base 2 va a tener valor A sub 2 en el eje X 2,0 y 0 en el eje Y2 y en el GZ. El planteamiento para resolver la estática del robot va a ser el siguiente. Por un lado partiendo de los datos de la fuerza que aplicamos desde el eslabón 2 al exterior o carga 3 proyectada en la base 2 de forma iterativa hacia atrás vamos a calcular la fuerza en este caso fuerza cartesiana que aplicamos desde el eslabón 1 al eslabón 2 dicha fuerza proyectada en la base 1 y en una segunda iteración calcularemos con el último resultado la fuerza que desde el eslabón 0 aplicamos en el eslabón 1 proyectada en la base 0 y lo mismo y lo mismo haremos para los vectores pares para que tenemos como dato del eslabón 2 hacia el exterior 3 proyectado en la base 2 nos permitirá calcular junto con los resultados de la fuerza el par que desde el eslabón 1 aplicamos el eslabón 2 proyectado en la base 1 y una segunda iteración para el eslabón 1 calcularemos cuál es el par o el momento ejercido desde el eslabón 0 a dicho eslabón 1 expresado en la base 0 a partir a partir de estos vectores fuerza par cartesianos calcularemos las variables las variables par o pares de articulación bien pues en los siguientes vídeos vamos a proceder a la solución tomando ya como datos todo lo que hemos descrito en este vídeo gracias